Amigos de Lucha Libre Ahora TV sean bienvenidos y con la novedad de que estamos con el señorón Fuerza Guerrera aquí en la Animole, ¿cómo estás señor? Pues este, muy amable por estar aquí conmigo y más amable eres por comunicarme con todo el público de tus seguidores, tus páginas y tu canal. Saludos para todos. Saludos, hace ocho días lo estábamos viendo en la Arena Ciudad de México siendo un completo luchador profesional al lado del Hijo del Santo, jugándose sus máscaras, pero usted nunca traicionándolo, siendo un profesional como debe ser. Sí, yo siempre lo dije que yo no lo iba a traicionar, que nadie iba a hacer una mala jugada porque pues estaba en juego nuestra identidad, ¿no? Pero bueno, viste el desarrollo de su lucha, la lucha de nosotros. Yo le di que no tirara el tope porque casi casi es seguro que no los puedes sujetar bien, se te quitan y a fuerza lo quiso hacer. Me cayó encima, me la estimó, luego para acabarla de amolar, le quitó la máscara a Fisman, buscando la descalificación. Mira, posiblemente todo eso tenga un fondo, como lo dijo él, se desesperó y tuvo esa acción. Pero si tuvo el fondo de que perdiéramos para que se enfrentara a mí, no hay necesidad de eso, con tal de que me diga, ya sabes qué, me gustas para esto y lo hacemos, yo no tengo, ni tengo miedo, ni tengo por qué no hacer algo que corresponde a mi trabajo, ¿no? Que es hacer una lucha de máscaras, pero él se vale de muchas cosas, del protagonismo, de querer ser él, 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 él. Pero bueno, mira, la gente lo ve, la gente lo sabe y ya la gente lo juzgará, a mí me da igual. ¿Se vio más rudo el Hijo del Santo? Porque se calentó cuando le rompieron la máscara y empezó a perder la cabeza, a diferencia de usted, que ecoánime, tranquilo, la experiencia y al final calmándolo, de cálmate, Hijo del Santo, que nos van a... Pues sí, es que es muy lógico, cuando pierdes la cabeza y haces incoherencias, te pierdes de por sí. Sí, estar ante las 17, 18 mil gentes que había en el recinto es muy difícil porque te pierdes, ya no oyes, tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo. Entonces, yo ya tengo experiencia en este tipo de, digo, él también, ¿no? No sé por qué te digo, a lo mejor hay una doble intención de comportarse así, pero bueno, yo hice mi trabajo decentemente, prudentemente, y le di el apoyo que él merecía como mi compañero, cosa que te voy a decir que nunca he recibido, ni de octagón, ni de él, ni de cualquier otro luchador técnico, cuando nos han puesto en relevos increíbles, nos dan, este, se dan la vuelta, no te apoyan, pero es cuestión de ellos, yo soy un profesional. Y ya después, cuando estaba ya tranquilito, toda la cosa, le sale por un lado Santo Junior a descontarlo y ahí a hacer su show, usted calmado, calmado. Sí, este, también es algo que no me esperaba, yo había visto a ese niño de más jovencito, este, luchar y no, no daba la, no daba la, este, no daba el kilo, ¿no? Pero yo ahora lo vi más grande, más desarrollador y ojalá tenga la preparación adecuada porque va a cargar un hombre muy fuerte, va a cargar un hombre con mucha historia y yo creo que se tiene que preparar bien para que corresponda a lo que le están heredando. Y bueno, ahorita sigue todavía la gira, usted va a estar en algunas fechas, va a estar en esta lucha de dinastías, así es que se ve muy, muy padre ese cartel. Sí, voy a estar en Monterrey, voy a estar en Querétaro, voy a estar en León, gracias a Dios, la empresa, la empresa, claro, no él, la empresa Bobo me está considerando para hacer todas esas funciones, pues yo me he agradecido con la empresa Bobo, ¿no? O sea, yo todavía tengo mucho que dar, mucho que, mucho que hacer arriba de un brin, así es de que ahí voy a estar, frente al santo. Muchísimas gracias, señor Fuerza Guerrera y el éxito como siempre. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a toda la gente que sigue la carrera de Fuerza Guerrera y de toda la lucha libre en sí, porque no soy yo, ni es el santo, ni es cualquier otro, ¿no? Porque luego se autonombran leyendas, se autonombran ídolos, se autonombran los máximos de la lucha libre, no son ellos, somos todos. Muchas gracias. Un saludo para todos.